Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Adónde? Arriba, arriba de... Pero yo creo que... ¿Pero quiénes son? ¿Dónde? ¿El guay le ha salido? ¿Adónde? 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 ¡Ay, me loco! ¿Adónde? ¿Vas a tener cuidado, Juan? ¡Déjalo ahí, déjalo! ¡Allá, allá, al otro lado! ¡Al otro lado, al otro lado! ¡Ay, miércoles! ¡Ircoles! ¡De arriba están entrando! ¡De arriba! Allá está el otro lado, porque allá están correteando. Allá al otro lado. Nos entraremos, hijita. Nos entraremos, hijita. Nos entraremos, hijita. ¿Ya? El cual está allá. Allá, allá le está yendo el policía. No sé, a ver, ojalá. Que vaya allá. Sí, con palos. Terrorífico la situación. No sé qué vamos a hacer. En definitiva no sabemos a qué estamos correteando. No sé, no sé. No sé. No sé. No sé. No sé.